siempre va a tener relación con algunos contextos que tenemos que tener claro. Cuando hablamos de traumatismo craneal, tenemos que tener en cuenta el golpe, esta contusión, este impacto, básicamente tiene que ver o se origina desde el punto de vista de la energía mecánica, del impacto a la energía mecánica que es ejercida sobre el agente contundente, sobre el cráneo, sobre la cabeza. ¿De acuerdo? Es el primer concepto que debemos de tener, ¿no? Que está originado por esta energía mecánica que ejerce el impacto sobre el cráneo. Primer concepto básico. Entonces, de este impacto se van a generar cambios, ¿correcto? Estos cambios que están generados por este impacto va a tener relación con la energía transmitida por el impacto que se conoce, como vemos acá, en lo que corresponde a las lesiones primarias y lesiones secundarias. Ese es el concepto que debemos tener como concepto básico. Entonces, podemos decir que corresponde a las lesiones primarias y secundarias que se han originado a partir de la energía mecánica ejercida sobre el cráneo con el agente contundente. Y obviamente que esta tiene que estar de etiología traumática. Entonces, todo el desarrollo del tema va a estar en función a estos conceptos. Lesión primaria y lesión secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, la lesión primaria es básicamente el impacto, ¿no? El impacto concreto, ya sea con un agente contuso, cortante, con una piedra, no sé, pues, el impactarse contra el vidrio del carro, impactarse sobre el piso, en fin, una breta, ¿no? El impacto propiamente, ¿no? Y las lesiones secundarias son aquellas que están generadas desde el punto de vista fisiológico, ¿correcto? Entonces, una cosa es el impacto, que es lesión primaria. Y la lesión secundaria son todos los cambios que van a producirse a nivel neuronal y a nivel sistémico a consecuencia del impacto de la lesión primaria. ¿De acuerdo? Entonces, por lesión secundaria se define como las condiciones adversas fisiológicas durante la recuperación del traumatismo. ¿Qué causas nos pueden generar un golpe de cabeza? Bueno, como podemos ver acá, es multifactorial, ¿verdad? Son varias las etiologías que pueden originar una contusión cranial, ¿no? Las caídas en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Ya sean casuales o no casuales, ¿no? Los accidentes de tránsito, obviamente, los accidentes de tránsito es tal vez la causa más frecuente de traumatismo cranial en sus diferentes grados. Los asaltos, ¿no? Los eventos que vemos día a día, ¿no es cierto? Donde podemos ser impactados, ya sea por un arma contundente, la cacha de una pistola, no sé, pues una piedra, un palo, o también por proyectiles de arma de fuego, ¿no? Balazos. Y las actividades deportivas, ¿correcto? Toda actividad deportiva que tenga deportes de contacto, ¿no? Como por ejemplo, fútbol, básquet, ¿no? Entre otras prácticas deportivas, pueden ser causa u origen de un traumatismo craneal. Los mecanismos por los cuales se va a generar esta lesión craneal está mediada por el impacto, ¿no? Que es el agente que va a golpear contra el cráneo. La aceleración y la desaceleración, es decir, cuando se produce un impacto craneal, en cualquier agente, ya sea una piedra, una bala, te caíste y te resbalaste y te golpeaste la cabeza, sea cual sea el agente, va a haber este fenómeno de acá de aceleración y desaceleración, ¿correcto? Entonces, este concepto nos lleva a pensar en que el continente del cráneo es el hueso craneal, ¿correcto? El continente de la cabeza es el hueso craneal, ¿no? Y recuerden que el continente, que es el cráneo, es no deformable, ¿no? Porque el hueso es una estructura ósea sólida, ¿verdad? Excepto, salvo que se fracture. Y el continente, el contenido, perdón, es la masa encefálica, ¿ok? Entonces, al generarse un impacto, entonces, la velocidad con la que viaja el cráneo y el impacto origina un freno brusco, ¿no? Sobre el continente y el contenido, vamos a ver de que el contenido que es el encéfalo, que está contenido dentro del cráneo, no deformable, este encéfalo se va a mover, ¿correcto? Va a mover internamente, va a haber un desplazamiento de la estructura encefálica. Y esta estructura encefálica, que es movible dentro del continente, que es el cráneo, se va a estallar, se va a empotrar, se va a chocar, ¿correcto? Contra los relieves óseos internos del cráneo. Por eso, como veremos más adelante, dentro de los mecanismos que vamos a ver de daño neuronal o de daño cerebral, que son las contusiones hemorrágicas, vamos a ver que las zonas de mayor impacto de lesión cerebral, por este mecanismo de aceleración y desaceleración, se da a nivel de los polos frontales, justamente porque se va a chocar contra la estructura craneal frontal, los polos temporales del hemisferio cerebral, porque estos polos se van a estrellar. Recuerden que el hemisferio cerebral temporal, los lóbulos temporales están en la fosa media y se van a empotrar o se van a estallar justamente contra las paredes de la fosa media. Y también el hemisferio cerebral occipital, porque el hemisferio occipital se va a empotrar o se va a chocar o se va a lesionar contra la estructura ósea interna del lado occipital. ¿Correcto? Entonces, por este mecanismo de impacto, aceleración y desaceleración, se producen muchos de los mecanismos que vamos a ver en imágenes a lo que corresponde el contexto de daño cerebral. Estos traumatismos van a ser abiertos o cerrados, es decir, traumatismo abierto cuando hay solución de continuidad, fracturas con desplazamiento, fractura con depresión de la estructura ósea, fractura por proyectil de arma de fuego, ¿correcto? Entonces pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Los traumatismos complicados son aquellos que se generan básicamente por traumas o contusiones de mediana y alta energía, ¿correcto? Estos obviamente son los que tienen una mayor probabilidad de mortalidad y secuelas neurológicas. Y los traumatismos no complicados suelen ser aquellos que son generados por traumas de baja energía, ¿correcto? donde el contexto de mortalidad y secuela neurológica obviamente es menor. Entonces, alta energía, traumatismo complicado. Baja energía, traumatismo no complicado. ¿De acuerdo? Que tiene relación directa con el pronóstico, ¿no? O sea, grado de lesión, y el grado de lesión nos dirá si esta lesión va a ser complicada o no. Estas lesiones primarias a su vez son aquellas que se definen como el daño producido en forma inmediata e irreversible por efecto de la disipación de la energía en el cerebro, ¿no? O sea, como podemos ver, todo esto tiene que ver con la energía, el impacto, ¿no? Son los mecanismos de lesión y estas lesiones que vamos a ver desde el punto de vista de lesión primaria son lesiones del cuero cabelludo, o sea, externo, las fracturas de cráneo dependiendo de la intensidad de la herida, la contusión, heridas perforantes o heridas penetrantes cráneo encefálicas o lesiones cerebrales focales o difusas. Sin embargo, cuando hablamos de lesiones secundarias, estas lesiones secundarias son todos aquellos cambios a nivel celular y a nivel de la activación de ciertas cascadas proinflamatorias que son las que van a producir cambios hemodinámicos de la inflamación y mayor lesión a nivel del tejido lesionado. Bien. Entonces, las lesiones secundarias se inician inmediatamente a continuación de la anterior lesión primaria y corresponde a una compleja cascada de eventos que aumenta la lesión primaria y en algunos casos puede generar lesiones. Y estos cambios que se van a producir pueden ser sistémicos, es decir, que se produzca una disminución de la presión arterial, que se genere una hipoxemia, que se genere hipercapnia, anemia, hipo e hipernatremia, hipo e hiperglicemia, acidosis y un síndrome de distrés de respuesta inflamatoria sistémica, ¿correcto? que puede ser o por infección, ¿de acuerdo? Estos cambios que vamos a ver aquí están mediados justamente por la activación de todas estas cascadas proinflamatorias. a nivel intracranial hipertensión intracranial, vasoespasmo, puede haber convulsiones, edema cerebral, hiperemia, hematoma cerebral tardío, disección cautidia, alteración de la regulación cerebral, liberación de glutamato, por ese glutamato es un neurotransmisor excitatorio, a nivel del extracelular, interleuquinas, lactato, radicales libres y el aumento del metabolismo anaeróbico. Entonces, todo lo que hemos hablado se traduce en este esquema, ¿correcto? Entonces, no se olviden, lesión primaria es todo lo que origina el impacto, el golpe, la contusión, el trauma, ¿no? de manera directa. Y todo lo que corresponde a lesión secundaria son todos los cambios hemodinámicos y a nivel del paréntema cerebral que van a originar justamente toda esta activación de cascadas que van a producir mayor lesión. Como podemos ver acá, la injuria, el trauma, la contusión, la despolarización y disrupción directa del paréntema y los vasos, ¿correcto? Se entiende que esta cascada está activada pues en traumatismos craneales que tengan una condición severa, ¿no? Obviamente no va a originar estos cambios. Vamos a ver que esta injuria que produce esta despolarización y alteración directa del paréntema y vasos va a generar alteración directa sobre la axón y la dendrina y va a originar cambios, ¿verdad? Cambios desde el punto de vista de la desregulación vascular o aumento del volumen cerebral, sanguíneo cerebral, vamos a encontrar edema vasogénico, aumento de la carga osmolar, vamos a encontrar la presencia de neurotoxicidad que nos va a llevar a necrosis apoptosis, todo esto a la larga nos va a llevar a dos mecanismos, a toda la activación de estas cascadas metabólicas, ¿sí? Y la liberación de sustancias y péptidos vasoactivos van a llevar básicamente a esto, al aumento de la presión intracranial y a esto, a la isquemia, ¿correcto? Entonces, de ahí la importancia de que este grupo de pacientes obviamente con criterio clínico crítico tengan que ser manejados obviamente en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, todas estas cascadas metabólicas que corresponden a el tipo de lesión secundaria nos va a llevar al aumento de la presión intracranial y a la presencia de isquemia, ¿no? áreas de infarto. Entonces, a mayor lesión, mayor compromiso neurológico y por ende mayor deterioro clínico y mayor posibilidad de secuelas neurológicas, ¿no? Y recuerden que las secuelas neurológicas son irreversibles, ¿verdad? Puede haber recuperación pero nunca completa, ¿bien? Siempre va a quedar algún rango de secuelas. La forma de valorar el grado de compromiso o el estado de alerta de esta persona, ¿sí? Es mediante la escala de glasgo. No se olviden que la escala de glasgo tiene como valor mínimo 3 y no 0, ¿correcto? Entonces, dependiendo la escala de glasgo podemos determinar si este traumatismo craneal es leve, es moderado o es grave. Entonces, está claro que mientras menos puntaje en tu escala de glasgo se entiende que mayor compromiso neurológico tienes y por ende tienes un mayor riesgo de mortalidad y por ende tienes o por ende tienes también un mayor riesgo de secuelas neurológicas no reversibles, ¿no? Entonces, según la clasificación, cuando la escala de glasgo está entre 13 y 15 es una, es un TEC leve. Cuando la escala de glasgo está entre 9 y 12 es un TEC moderado y cuando la escala de glasgo está entre 13 y 8 es un TEC grave, ¿correcto? Y la escala de glasgo básicamente es una escala para evaluación de estado de alerta y ver si la persona tiene respuesta a determinados aspectos que se valoran de este paciente, ¿no? los parámetros a evaluar son la apertura ocular, es la respuesta motora y la respuesta verbal, ¿correcto? La suma de estos puntajes son las que nos van a determinar en qué grado de TEC está este paciente, ¿no? Leve, moderado o grave. Recuerden que el valor mínimo cuando no hay ninguna respuesta, ya sea en la apertura ocular y en la respuesta motora y en la respuesta verbal, el valor mínimo de glasgo es 3 y no 0, ¿correcto? Siempre se confunden con eso. ¿Qué signos de alerta debemos tener en aquel paciente que ha sufrido un golpe o una contusión craneal, ¿no? Lo que siempre vamos a preguntar es, nos van a la consulta, sí, tuve una caída, me golpeé, qué sé yo. Entonces, lo que debemos preguntar es, ¿no? Pérdida de conocimiento porque eso es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Segundo, ¿tuvo náuseas o vómitos? Y tercero, si hubo o algún estado de somnolencia, ¿correcto? Entonces, obviamente, dependiendo del grado de construcción que tenga la persona, presentará los signos y síntomas que nos debe llamar la atención que debemos tener en cuenta como signos de alerta, ¿no? Entonces, puede haber deterioro del estado de conciencia, claro, si hay un compromiso significativo, va a haber deterioro del estado de conciencia. de conciencia. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, doctor. Sí, sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ok. Bien. Seguimos superando los problemas de la red. Estábamos en el tema de signos de alarma, ya les había explicado entonces. ¿Cuándo debemos tener en cuenta signos que nos generen intagar un poco más, no? Si hay pérdida de conocimiento, si hay náuseas, vómitos o si ha habido somnolencia, correcto? Dentro de los más signos que debemos tener en cuenta es todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Para que haya convulsiones, me está diciendo que definitivamente hay una lesión considerable que puede haber generado proceso irritativo craneal, ¿no? Cerebral. La evaluación diagnóstica, obviamente, como todo paciente que hay en la emergencia, debemos indagar las condiciones, ¿no? En las que se produjo el trauma. Si la persona está en capacidad de expresar la entrevista, la hace él, sino el familiar o la persona que acude con él. La evaluación física y, bueno, los exámenes, ¿no? Si el paciente tiene criterios, obviamente, de solicitar estudios neuroradiológicos, el examen básico que vamos a solicitar es tomografía, ¿correcto? Una tomografía con ventana ósea. ¿Por qué pido tomografía? Porque la complicación más frecuente de un traumatismo craneal es la presencia de un hematoma, ¿correcto? Un sangrado. Entonces, recuerden que tomografía es el examen ideal para poder ver sangre, ¿sí? Sangrado dentro del cráneo a nivel cerebral, ya sea en cualquiera de sus formas, ¿no? Soranoidea, parenquimal, traumática, en fin. La resonancia cerebral se utiliza, no es el mejor estudio para evaluar sangre, pero sí es el mejor estudio, por ejemplo, para evaluar cuando existe, por ejemplo, lesión axonal difusa, ¿no? Que es básicamente con una ruptura de axones y de la microvasculatura que no se ve de manera grosera en el encéfalo, pero sí se puede definir en función a la resolución de la resonancia este detalle, ¿no? Son lesiones que se producen por cisayamiento, ¿no? Eso no lo vamos a poder ver en una tomografía, pero sí lo vamos a poder ver en una resonancia cerebral. Las lesiones intracraniales pueden dividirse en focales o difusas. Las focales son las hemorragias o hematomas de origen menijo o intracerebral. Y las difusas van a ser generadas por la variedad de síndromes clínicos secundaria a los fenómenos que hablamos, ¿no? De aceleración y desaceleración, provocando una interrupción extensa en la secuencia de centímetros de la estructura y la función cerebral, ¿de acuerdo? Complicaciones. Y aquí vamos, ¿no? Básicamente, cuando se produce una contusión grave, una contusión considerable, entonces lo que nosotros vamos a buscar básicamente es la presencia de fractura craneal o la presencia de hemorragia intracerebral, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que el hematoma epidural, o llamado extradural, es menos frecuente en niños, pero tiene una mortalidad relativamente moderada, 15%, y se produce básicamente por la laceración de la arteria meningia media, ¿correcto? Esta laceración de la arteria meningia media va a producir una hemorragia, pero hay que tener en cuenta que radiológicamente el hematoma epidural tiene esta característica. No se olviden que todo lo que es hiperdenso, ¿no? Hiperdenso en tomografía equivale a sangre, ¿no? Las otras estructuras hiperdensas son las estructuras óseas, como el hueso craneal, obviamente el lado del cerebro que tiene una hiperdensidad, y también las calcificaciones que podemos encontrar en los plexos corroideos. Entonces, esta es la imagen típica, ¿no? La imagen clásica de un hematoma epidural, ¿correcto? Y el hematoma epidural es una emergencia neuroquirúrgica. ¿Por qué? Porque la etiología de la hemorragia lo está produciendo una ruptura arterial, ¿correcto? Entiendas entonces que una arteria que sangra, una arteria tiene alto flujo, alta presión. Por lo tanto, la posibilidad de que el sangrado sea profuso es alta, ¿correcto? Entonces, esto nos va a originar un sangrado con este patrón radiológico característico de un hematoma epidural. Y no se olviden, cuando hablamos de hematoma epidural, es una emergencia neuroquirúrgica, ¿de acuerdo? Luego pasamos al otro grupo, que es el hematoma subdural. El hematoma subdural, a diferencia del epidural, es por sangrado venoso, ¿correcto? Entonces, al ser sangrado venoso, se entiende que la presión a nivel de la venosa es menor. Por lo tanto, el grado, nivel de sangrado, la presión de sangrado es menor. Este hematoma se va a coleccionar entre la dura madre y la leptomeninge. Puede ser agudo, subagudo o crónico, y tiene una mayor mortalidad de hasta un 50%. Ya dijimos que el origen del sangrado es venoso y puede asociarse a contusión. Es raro, pero se describen también los hematomas subdurales de tipo idiopático. Puede ser tributario de cirugía o no, y suelen ser subagudos. Entonces, clásicamente, ¿en quién encontramos hematoma subdural? Es el típico sangrado que vamos a encontrar en pacientes adultos mayores. Recuerden que un adulto mayor es una persona que, por condición fisiológica, anatómica, hay pérdida neuronal y, por lo tanto, hay disminución del volumen cerebral. Al haber disminución del volumen cerebral, la atrofia, entonces hay más espacio entre el cráneo, que es el continente, y el encéfalo, que es el contenido. Entonces, ese espacio, en teoría, ¿no? El mayor espacio entre encéfalo y cráneo va a facilitar que un golpe o contusión produzca lesión vascular y este sangrado venoso de baja presión se vaya coleccionando en el espacio subdural. Entonces, clásicamente, vamos a decirlo así, es aquel adulto mayor que va a la consulta o va a la emergencia por debilidad lenta, progresiva en un hemicuerpo y cuando encontramos ya la focalización, que es la hemiparesia o la hemiplegia, hacemos, obviamente, la consulta, ¿no? Si ha habido previamente algún traumatismo, un golpe de cabeza y nos suelen decir que sí, ¿no? Y muchas veces esos golpes o contusiones no son considerables, no es que la persona se cayó y se sacó el ancho, como se dice, ¿no? Sino son aquellos golpes que pueden incluso hasta ser leves, un pequeño golpe, un golpe moderado, ¿no? Nada intenso, no necesariamente intenso, ¿correcto? Y se produce la ruptura de los vasos venosos y se va coleccionando, ¿correcto? Y esta colección de sangre, como podemos ver acá, es bastante diferente a la que encontramos en un hematoma epidural, ¿verdad? Que es una lesión hiperdensa en media luna. Acá vemos que la distribución del sangrado es más elongado, más prominente, ¿no? Va desde, puede ir, ¿no? Desde la región frontal hasta la región parietal, hasta la región occipital, ¿correcto? Entonces, toda esta imagen hiperdensa que vemos acá tiene un patrón radiológico característico de hematoma subdural, ¿correcto? Muy frecuentemente hallado en adultos mayores que han sufrido un golpe o una caída craneal, ¿correcto? Y aquí vemos que la sangre que está coleccionándose aquí de manera discreta, vamos a decirlo así, pero extensa, está a su vez generando efecto de masa, ¿no? Entonces, conforme se va llenando el hematoma, va generando desplazamiento de las estructuras encefálicas y también de la línea media, ¿no? Como podemos ver acá, hay un gran efecto de masa, a pesar de que el hematoma subdural no es tan prominente, por decirlo así, sin embargo, genera efecto de masa. Como podemos ver acá, el sistema ventricular, los ventrículos laterales, cuerno anterior y cuerno posterior no se ven, porque hay desplazamiento. A mayor desplazamiento, a mayor efecto de masa, mayor deterioro neurológico. O sea, esto amerita drenaje, ¿no? Manejo quirúrgico. Lo mismo vemos acá. Esta imagen hiperdensa corresponde al sangrado subdural, ¿ok? Y como vemos aquí, es extenso también y vemos que hay un efecto de masa, ¿no? Se desplaza de manera grosera la línea media y por esta condición de edema que desplaza la línea media, podemos decir que la condición neurológica de ese paciente debe estar bastante deteriorada. Luego tenemos los hematomas intracerebrales, ¿correcto? Estos hematomas intracerebrales, que es lo que se denomina la contusión hemorrágica, es lo que les explicaba, ¿no? Sobre el continente, que es el cráneo, y el contenido, que es el encéfalo. Cuando se producen estos desórdenes de los mecanismos de trauma, ¿no? Donde el impacto y la energía del trauma que va a ejercer esta energía mecánica, lo que va a originar es un fenómeno de aceleración y desaceleración, donde el continente, que es el cráneo, que no se deforma, es sobre este que se va a desplazar internamente la masa encefálica y, por decirlo así, se va a estrellar, ¿correcto? Se va a empotrar, se va a estrellar sobre sus relieves óseos internos, ¿no? Es por eso que vemos que las zonas de impacto en los fenómenos de aceleración y desaceleración que producen contusión hemorrágica son aquellos que están localizados a nivel de los polos frontales, a nivel de los polos temporales y también a nivel de los polos occipitales, ¿ok? Esta es una imagen característica de contusión hemorrágica, ¿no? Por el fenómeno de aceleración y desaceleración. La hemorragia soragnoidea es cuando el sangrado se va a localizar, básicamente, entre estas membranas que corresponden a las meningias, ¿verdad? ¿Qué etiología me puede producir una hemorragia soragnoidea? Son dos. Una, que es la más frecuente, por ruptura de un aneurisma y la segunda, por un traumatismo craneal. Entonces, yo puedo tener HCA, que es hemorragia soragnoidea, de etiología traumática y de etiología por ruptura de un aneurisma cerebral, ¿correcto? Y la imagen característica es la presencia de sangre, o sea, las hiperdensidades, ¿no? Que no están localizadas, básicamente, en una área específica, pero sí están localizadas a nivel de los surcos, ¿sí? A nivel de los valles y también a nivel de las cisternas de la base, ¿correcto? Estas imágenes hiperdensas están distribuidas, básicamente, por todo lo que corresponde al espacio subaragnoidea. ¿Cuáles son las complicaciones a las que le debemos de temer cuando tenemos hemorragia soragnoidea? Al vasoespasmo, porque el vasoespasmo nos va a llevar a la isquemia y la isquemia nos va a llevar, obviamente, a mayor deterioro celular, parenquimal, neuronal y, obviamente, secuela neurológica. Luego tenemos las otras, que son las hemorragias intraventriculares, que son aquellas hemorragias que se producen, básicamente, por una ruptura de vaso de etiología hipertensiva, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, en este gráfico de tomografías, que el sangrado, ¿sí? El sangrado está localizado a nivel del sistema ventricular, ¿correcto? Todas las cisternas, ¿verdad? Todo el sistema angular, el tercer ventrículo, los cuernos anteriores, el cuarto ventrículo. Entonces, este sangrado que está aquí también es considerado como hemorragia subaragnoidea. O sea, recuerden que la sangre va a distribuirse por cualquier estructura por donde discurra el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, también podemos encontrar invasión ventricular por hemorragia subaragnoidea. En otro contexto, que son las fracturas craneales, obviamente, las fracturas de cráneo van a estar en relación al impacto, ¿no? Los traumatismos de alto impacto con alta energía son aquellas que van a originar fracturas de cráneo, ¿no? Entonces, vamos a tener que definir, básicamente, mediante el estudio tomográfico de la ventana ósea o la reconstrucción 3D, todas las lesiones que se pueden haber generado a través de una fractura craneal. Entonces, por ejemplo, en esta reconstrucción 3D vemos que es una fractura frontal amplia con desplazamiento, ¿no?, de la estructura ósea, con hundimiento de la estructura y con un trazo de fractura amplio, ¿verdad?, que va hacia la órbita e incluso llega hasta la región nasal. Se entiende que una estructura de este tipo donde hay solución de continuidad nos va a poder originar el ingreso de aire, pero no solamente el ingreso de aire para generar un neumencefalo, sino también el ingreso de gérmenes, ¿no?, de bacterias, y podemos empezar a tener un proceso de meningitis, ¿verdad?, por la invasión de gérmenes a través de esta solución de continuidad. Aquí vemos, por ejemplo, en la tomografía, en este paciente que ha tenido una fractura, vemos aquí en las partes blandas el gran hematoma que tiene y vemos que el fragmento óseo está desplazado y hay una solución de continuidad con el hueso. Y aquí hay un ingreso de estructuras, ya sea por el desplazamiento del hueso, vemos aquí una burbuja de aire, es un neumencefalo, y vemos aquí una estructura hiperdensa, ¿no?, una imagen hiperdensa que corresponde a sangrado, ¿no? Siempre el examen más ideal para evaluar hueso y sangre es la tomografía, ¿bien? El TEC grave, ya es para aquel grupo de pacientes que tiene una escala de glasho entre 3 y 8, el tratamiento es importante porque su condición hemodinámica va a cambiar y el volumen de oxígeno y gases arteriales tiene que estar siempre en un estado de equilibrio para evitar mayor compromiso y mayor lesión, ¿no? Evitar la hipoxemia y la hipotensión arterial que se asocian a un aumento de mortalidad, lógico, ¿no? Si el cerebro recibe poco oxígeno, si hay hipotensión, por ejemplo, porque hay un sangrado, entonces podemos encontrar que el flujo sanguíneo cerebral disminuye y el aporte de oxígeno y nutrientes también, entonces se altera la neurona. El cerebro inmaduro tiene, esto es para niños, tiene mayor cantidad de agua y está incompleta la amenización, tienen ellos más frecuentes las lesiones difusas y las lesiones accionales, esto es para niños. Después, ¿cuándo está indicada la intubación? ¿no? Vamos a ver que cuando la escala de glauho, o sea, es un TEC grave, cuando la escala de glauho es menor o igual a 8, tiene criterios de intubación. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizarle una adecuada ventilación. O también cuando hay una caída mayor de dos puntos en la escala de glauho en la hora siguiente a, digamos, al ingreso a la emergencia, ¿no? O de repente es un paciente estable y empieza a deteriorarse, ¿no? Tiene una escala de glauho mayor y sin embargo empieza a deteriorarse neurológicamente y va cayendo los puntos de glauho y cuando hay dos o más puntos en la escala de glauho en una hora, entonces este paciente debe ser intubado de manera preventiva. También se puede intubar de manera preventiva aquellos pacientes con cierto grado de traumatismo craneal, pero que vayan a tener que ser trasladados de manera de un recorrido largo para evitar el riesgo de complicaciones. Cuando hay pérdida de reflejos protectores de la vía aérea, como por ejemplo la tos. Cuando hay insuficiencia respiratoria que se va presentando de manera evolutiva. Cuando hay un cuadro de agitación psicomotriz que amerite una sedación. Si te sedan, entonces vas a disminuir tus reflejos como por ejemplo tu reflejo de tos y eso puede conllevar a que te puedas aspirar y tener una neumonía aspirativa, ¿no? o cuando haya un compromiso que altere la urolemia. Se debe corregir rápidamente la oxigenación y la presión arterial para evitar injuria secundaria. Recuerden el gráfico que conversamos acerca de todos los mecanismos vasoactivos que se van a generar, que se van a activar, que van a llevar a, justamente, a la isquemia y a la hipoxidaño neuronal, ¿no? Está indicado el uso de cristaloides porque son soluciones que contienen agua, electrolitos, ¿correcto? Y azúcares, ¿no? O sea, glucosa. Una forma de compensar desde el punto de vista hemodinámico. Ambas juntas, si no se corrigen en forma precoz, puede aumentar la tasa de mortalidad, obviamente, ¿no? Si no tenemos una buena oxigenación, vamos a tener daño neuronal. Si tenemos hipotensión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y vamos a tener daño neuronal. Se entiende que la zona de trauma ya es una zona que está bastante compleja desde el punto de vista de su estructura y de su función. Entonces, recomiendo, obviamente, mantener una buena norma glucodemia con una leve hiperosmolaridad sérica, administrar soluciones isotónicas durante las primeras 24 a 48 horas. La hipotensión puede producir hipoperfusión cerebral, por eso es que se recomienda mantener una adecuada volemia y para eso se recomienda el uso de cristaloides. Mantener siempre una hemoglobina por arriba de 10. Recuerden que puedo tener un adecuado volumen, pero si mi hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno, está deficiente, entonces voy a tener, de repente, buen volumen, pero no tengo aquí en transporte mi molécula de oxígeno, ¿no? Si se mantiene la hipotensión arterial, hay que usar drogas inotrópicas, ¿correcto? Ya sea dopamina, dobutamina o noradrenalina, obviamente, porque si la etiología de la hipotensión, si fuera un sangrado, obviamente hay que reponerlo, no solamente con cristaloides, expansores, o de repente con una transfusión, pero si la causa de la hipotensión es, por ejemplo, de etiología infecciosa, hay muchos mecanismos que van a producir hipotensión arterial, entonces tenemos que garantizar, ¿no? que se mantenga una adecuada presión para garantizar la presión de perfusión. Utilizar con precaución, ya que al producir vasoconstricción propio del efecto de estas sustancias inotrópicas, también puede disminuir el flujo sanguino cerebral. O sea, como pueden ver acá, el manejo es bastante fino, ¿verdad? El manejo es bastante fino y hay que ver todo el contexto que implica el manejo de un paciente crítico, ¿no? La ventilación mecánica tiene por objetivo mantener una presión arterial de CO2 entre 35 y 38 mm de mercurio y una presión arterial de oxígeno cercano a los 100 mm de mercurio. Porque si la presión arterial de CO2 está menor a 35 mm de mercurio, va a originar vasoespasmo cerebral. Si hay vasoespasmo, va a originar hipoperfusión. Si disminuye el aporte de sangre, disminuye, por ende, el aporte de oxígeno, a nivel neuronal, eso nos va a llevar a sufrimiento celular y, obviamente, la formación de isquemia, ¿no? Estamos generando un problema más al que ya tiene desde el punto de vista estructural. Luego, esta ventilación mecánica debe garantizar la presión positiva al final de la expiración. ¿Esto para qué cosa es? Esto impide que el oxígeno retorne a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, hay que tener una adecuada presión positiva al final de la expiración para aumentar la presión intatorácica y evitar el menor retorno venoso, ¿no? La cabeza siempre tiene que estar en una posición neutra, ligeramente elevada a 30 grados, evitando la compresión de las enas yugulares, y así evitar algún problema con el retorno venoso. Se entiende, ¿no?, que son pacientes en estado crítico donde el mismo hecho de estar en agitación, ¿no?, o producir un estímulo va a aumentar el tono simpático y esos pacientes se pueden descompensar rápidamente. Por eso, este grupo de pacientes básicamente entran en ceroanalgesia, ¿no? Puede haber agitación psicomotriz, el dolor, todos estos mecanismos pueden aumentar la presión intracranial, por eso es que entran a esquemas de cedoanalgesia. Cualquier estímulo externo aumenta el tono simpático y puede incrementar la presión arterial y, a su vez, la presión intracranial y llevarnos a la hipertensión intracranial, que eso es contra lo que ya estamos combatiendo, por decirlo así. Hay que mantener siempre una vía aérea segura, hay que estar en una monitorización básica, instalación de catéteres, zonas y cualquier procedimiento doloroso hay que evitarlo para evitar este contexto, elección que permite superficializar rápidamente al paciente para evaluación neurológica, así es. Es decir, podemos superficializar significa que que sea fácil de quitarle la cedoanalgesia y el paciente pueda tener un grado de reactividad y poder tener una evaluación neurológica. Recuerden que si está sedado no tienes como valorar, por ejemplo, reflejos, ¿no? Y no hablo de los reflejos osteotendinosos, ¿no? Los reflejos corneales, los reflejos pupilares, los reflejos orofaringeos, ¿no? En fin. Si hay mucho contexto doloroso, lo que se utiliza es morfina, si hay una alteración hemodinámica se utiliza el fentanilo, que es básicamente para poder sedar al paciente y esto va de la mano con el uso de midazolam, ¿correcto? En infusión. Ellos pueden utilizar altas dosis, pueden, no, usan altas dosis de benzoracepinas como midazolam. Los anticonvulsivantes, recuerden que estos pacientes al tener una lesión estructural en el cerebro, obviamente esa lesión estructural va a funcionar o puede funcionar como un foco epileptógeno y este foco epileptógeno obviamente se puede activar por muchos mecanismos. Entonces una persona con lesión craneal es una persona potencialmente convulsiva, ¿no? Entonces las convulsiones postraumáticas se pueden dar en etapa precoz dentro de los primeros siete días o en estados posteriores que son las etapas tardías posterior a los siete días, ¿no? Este grupo de pacientes hay que tener en cuenta que debemos evitar la crisis, evitar la convulsión porque al haber una crisis convulsiva todos conocemos que hay un aumento de tono, ¿no? en un estado de incremento de tono generalizado y ese estado de incremento de tono generalizado obviamente puede disminuir el aporte de oxígeno y empeorar, ¿correcto? la presión intracranial, disminuir la hipoxia cerebral y la formación de neurotransmisores y por eso es que debemos administrarle a este grupo de pacientes de manera profiláctica anticonvulsiva antes, ¿no? Podemos utilizar fenitoína, sí, también hay valproato, se entiende que toda esta infusión de fármacos es a nivel endovenoso, ¿no? Ya sea fenitoína o valproato de sodio también en presentación endovenosa. Evitar la fiebre obviamente, ¿no? Si sube la temperatura va a alterarse todo el estado metabólico de la persona y también evitar alteraciones en general del medio interno y de su estado metabólico. Muy bien. Eso es lo que tenía preparado para ustedes.